Cali cada vez se apropia más del estilo de vida Fit, por eso Onda Wow estuvo hoy presente en el lanzamiento oficial de la Feria Fit que va a haber este 9 y 10 de septiembre en la sucursal del cielo, en donde se podrán apreciar no solamente las exhibiciones y charlas de las buenas formas de alimentación, sino también de diversos deportes y actividades en donde las familias y los participantes podrán estar. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Juan Fernando Campos, soy el director de Correpación, cargado de realizar la carrera atlética Nutrilite Room Race 7K dentro del marco de la Feria Fit, este domingo a las 7 y media de la mañana, saliendo del centro de eventos Valle del Pacífico, recorriendo los hermosos cañaduzales del ingenio Manuelita que se encuentran en este lugar. Este sábado nosotros vamos a estar con Swing Latino, el club deportivo, invitándolos a todos a una gran conferencia donde voy a estar explicando todo sobre el Cali Style y también vamos a tener clase de salsa yoga, este sábado que es un producto nuevo que estamos involucrando toda la parte de la yoga con la salsa y este domingo también vamos a tener un bailoteo, así que no se lo pierdan. Y lograr rebasarla, no somos competidores élite, entonces tenemos un entrenamiento mucho más suave y lo que nos gusta finalmente es gozarnos la actividad y gozarnos la experiencia de estar allí en estas carreras. Si no te quieres perder ningún detalle de lo que ocurrirá este 9 y 10 de septiembre en el centro de eventos Valle del Pacífico con la Feria Fit, no te desconectes del cubrimiento especial que realizará La Tripleta, el mejor programa deportivo universitario en alianza con el noticiero 90 Minutos.